¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenido a un nuevo episodio de Brotato, Brotato Vamos a jugar la partidita, ¿vale? No sé si lo haré serie en este canal, ¿vale? Tengo serie también en el canal secundario, que lo tendréis en la descripción En el que estoy subiendo una serie entera de Ortsurvivors, o sea, cada vez subo un Ortsurvivors diferente Pero aquí, en este canal de OnlyIndies, si queréis, ¿vale? Si le dais apoyo a este vídeo, ¿vale? Si reventáis el botón de me gusta y me comentáis las dos cosas, o lo que queráis O haced lo que os dé la gana Si veo que hay mucho cariño y mucho apoyo y os apetece una serie de este juego, podemos hacerla ¿Vale? Intentando sacar el 100% y jugando con cada personaje Que parece que hay un cristo de personajes, Dios bendito Hemos jugado ya el equilibrado, podemos jugar el luchador, que es Melee, ¿no? 50% de velocidad de ataque con armas de clase sin arma Empiezo con un puño, 15% de agilidad Comando, suertudo, mutante, versátil, no sé qué, salvaje, explorador, una mano Lo vamos a jugar con el luchador, venga Puño o mano Hacemos sin arma, pollo Más 3 de la colección Menos el puño ¡Ah! Tengo un modificador 1 No sé si fue en este vídeo o en el secundario que me pasé la run Vale, creo que fue en el secundario, me pasé la run Maté al primer boss Y desbloqueé el modificador 1 Voy a jugarlo, modificador 1 ¿Vale? La cara, tío Con el ojo reventado Estoy grabando Tengo audio Estamos bien, ¿no, gente? Vale, con este personaje tenemos que buscar velocidad de ataque, imagino Daño, suerte Un poquito de... un poquito de todo, ¿no? Velocidad de ataque me renta Daño cuerpo a cuerpo Más 2 solo Me viene velocidad de ataque Otro puño Oye, se pueden combinar, ¿no? Vale, primitiva pesada No Vamos sin arma ¿Qué da sin arma? Agilidad ¿La agilidad que daba? ¿A qué coño? Sí, gilipollas Probabilidad de esquivar ataques Sachi se asustada Mis ataques tienen 25% de probabilidad de causar Daño por quemadura Vida máxima Recuperación de vida Recupero... Vale Eh... Voy a llevar el puño, supongo El garrote, no, ¿no? El puño Un reroll Me llevo la mano, tío Sin arma Apoyo Recolección Doña distancia Elemental Torretas Venga La mano aquí en la frente Ah, les empuja, ¿no? Les empuja Eso está bastante guay Ese knockback creo que está bien Muy poco daño Pero el empujarles creo que está bastante guay, ¿eh? Yo creo que este personaje va a ser complicado Daño cuerpo a cuerpo Daño genería Velocidad Daño cuerpo a cuerpo Venga Otro puño Taser, ¿no? Lagartija bebé 15% de probabilidad de atraer un material en cuanto lo suelte un enemigo El robo de salud Cuchillo Precisa Otro puño, tío Daño cuerpo a cuerpo Crítico Pierdo uno de vida máxima Árbol de colorín ¿Me llevo el cuchillo y el árbol de colorín o me llevo otro puño? No sé qué hacer, ¿eh? Creo que esto no es muy bueno Me llevo estos dos Mete 34 el puñetazo épico, ¿eh? ¿Objetos? Uy Me quiero subir también la suerte Creo que el atributo de suerte es muy bueno, ¿eh? Bastante infravalorado Mira, subo de nivel al límite Dos niveles hemos subido Distancia, ¿no? Crítico, recolección Vale, crítico Velocidad de movimiento no estaría mal Pero me voy a llevar cuerpo a cuerpo, tío Otra mano Esto es estupendo Mira, de 3 de daño Subirá Ha bajado el cooldown, supongo, ¿no? El crítico, recolección, vale Elefante bebé 20% de probabilidad de causar Uno de daño a un enemigo aleatorio Al recoger un material Escala con ¿Qué es eso? Suerte Ranita 20% de alcance de recogida 10% de recolección Pierdo agilidad No me compensa perder agilidad, ¿verdad? Con este personaje Eh, precisa Hace combo con esto A distancia Me la va a llevar simplemente por eso, ¿eh? Simplemente porque hace un poquito de combo Y para empezar Igual no está mal, ¿no? ¡Ey! Ah, ya sé yo ¿Qué es eso? Enemigos nuevos El modificador Ahí está Joder Vamos bien Cuerpo a cuerpo Recolección Cuerpo a cuerpo Puños ígneos de latón Sin arma elemental Bien Bien Otro puño ¿Me puedo llevar ambas cosas? Sí Agua hirviendo No Destornillador Herramienta precisa Estás cuerpo a cuerpo Invoca cada dos segundos Una mina terrestre Que causa 10 daños de área Podría quitarme el shuriken Que no me gusta una mierda Y me lleva el destornillador, ¿no? Mantengo el combo Ok Ya estaría Eh, los puños ¡Qué guapos! ¿Puedo quedarme quieto? Sí, ¿verdad? Así que quedarme quieto A mí no me gusta en este juego Porque me pierdo Si me salen árboles Voy a doblar el bolito No he ido mal Veo que cuesta un poquito Daño de distancia, ¿no? Agilidad Recolección Voy a llevar agilidad Cuchillo Explosiva elemental A ver Cuchillo 2 Podría quitarme el destornillador Pincho galvánico Aparecen más árboles Voy a llevar eso Que está muy bien Y ya está Que aparezcan más árboles Yo creo que está guay, ¿no? Más probabilidad De obtener objetos gratis El arbolito Ahí Bueno, y las curaciones Claro Agilidad, agilidad Hay que subir la agilidad Todo lo que se pueda, ¿no? Bien Objetito Ah, y robo de vida Imagino ¿Qué pensáis? Yo creo que robo de vida Agilidad y agilidad Es bastante bueno 7% del daño 2 de vida menos No 15% de velocidad de ataque Dios Esto es buenísimo Suerte Vale Esto es muy bueno Pierdo un poco de alcance ¿Cuánto tengo? Menos 50 Esto es muy bueno Esto me ayuda Y el cuchillo Por ahora A ver Daño cuerpo a cuerpo Esto es muy bueno También Y poco más, ¿no? Tenemos agilidad 32 32% de probabilidad De esquivar ataques De ataques Vale Máximo 60 O sea, cuando lleguemos a 60 Paramos Ok Quiero creer Que me estoy buildeando bien ¿Vale? Cada vez que subo de nivel Gano vida máxima O la estoy ganando Con los ítems Cuidado Eh, ¿y el hueso ese? Espera Ah Creo que sí Cuando subo de nivel Creo que ganó 10% del daño Menos 6 de velocidad de ataque No Voy a llevar los ojos Para suplir Bueno, no sé, tío Cuanto menos alcance Menor se le hará la carga De las armas cuerpo a cuerpo Vale, yo creo que eso es importante también Armadura Vida máxima Vida máxima Velocidad Vida máxima Daño Armadura Velocidad Pierdo crítico Herramienta 10% de la suerte Menos 1% de daño elemental Voy a llevar el patito Necesito armas, eh Alcance de recogida Suerte Suerte Antorcha Primitiva elemental Punta fantasmal Eteria Esto es cuerpo a cuerpo, eh Me tengo que llevar eso, eh Creo que me tengo que llevar eso Venga Au Enemigos que ataquen a distancia Con este personaje Un poco putadilla, ¿no? Bien Ostia Que guante Oh, Dios mío Vale Uff Tengo la impresión Que este personaje Va a ser Dificilísimo, tío Tengo la impresión De que este personaje Va a ser muy complicado Uh, qué bueno esto Vale Teño cuerpo a cuerpo Me debería poner esto, tío Así quito el alcance negativo Cuanto menos alcance Menor será la recarga De las armas cuerpo a cuerpo Menos distancia de movimiento Voy a ponerme esto Así me quito casi todo lo negativo Hacha fantasmal Eteria Vale, eso es maravilloso, ¿no? Me quito el cuchillo Voy a quitarme el cuchillo, ¿vale? Me pongo la hacha fantasmal 8 daño cuerpo a cuerpo 8 distancia Daño elemental Mi vida máxima está limitada Al valor actual 20 Esto es una putada Muy grande, yo creo No es malo, ¿eh? Pero Esteroides defectuosos Vida máxima Cuerpo a cuerpo Pierdo velocidad de ataque ¿Merece la pena? Un poquito más de vida Más 20% de tus materiales Al comenzar una oleada Más 20% de tus materiales Al comenzar una oleada Hay suficientes armas Más etéreas Como para hacer Un... Un buen set Vale, estoy atacando Mucho más rápido, ¿verdad? Por haberme quitado El alcance negativo Objetito Nice Creo que Comerte algunas hostias Creo que es inevitable Me han dado un logro Acopio 4 Guau Cuanto dinero Daño elemental Recuperación de vida Menos 10% de enemigos Menos 5% del daño Menos enemigos Nada pasando, tío Velocidad de ataque Robo de salud Uno de vida con consumible Suerte Mira el horror cóptero ese Más 20% de agilidad Al no moverte Mmm No, ya subiré la agilidad 20% de materiales Recoger una caja Daño cuerpo a cuerpo Vida máxima Pierdo alcance No está mal esto Pero perder 15 de alcance Me duele, ¿eh? Daño de distancia Alcance Velocidad de ataque No, no quiero perder Velocidad de ataque Alas 10% de velocidad 30 de alcance Esto es genial Primitiva contundente Esta es cuerpo a cuerpo, ¿eh? Daño cuerpo a cuerpo a cuerpo Distancia Recuperación de vida Vale, las alas son muy buenas Eh... Es que esta roca es mucho mejor que la palma Por ejemplo La palma nos empuja Pero... Tiene mucho más recarga la roca Aunque hace mucho más daño Me da... Buah, no sé qué hacer, ¿eh? Necesito un puñetazo azul Para mejorar este Mano pocha Cetro fantasmal Etéreo Uno de vida máximo Por cada 20 enemigos Que mates con esta arma En una oleada Médica y precisa Robo de salud 53% Con ese Eteria Nos pondríamos en 12 de agilidad Perdería algo de armadura Pero creo que es worth it, ¿no? Voy a quitar la mano, tío La agilidad que pierdo aquí La recupero aquí Lo de la vida máxima... Cuidado, ¿eh? Quita uno Tiene daño uno, tío ¿Merecerá la pena? ¿Ganaré algo de vida máxima? Es que se supone que tiene que matar el cetro Para que funcione la pasiva, ¿no? Tiene que ser el cetro el que mate Eso va a ser muy complicado Quitando uno Nah, voy a quitarme el cetro No vale para nada Vale, se empieza a complicar esto bastante Se empieza a complicar No he ganado nada de vida con el cetro No vale para nada Cuerpo, cuerpo Distancia, ingeniería No Venga, esto mismo Un puño básico, tío Redujo velocidad al enemigo al golpearle Esto me puede ayudar Bueno, no Esperanza recibida Daño cuerpo a cuerpo Pierdo suerte Estas dos cosas me vienen bien, ¿no? Vale, 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 vale Bien Puto cetro, tío Ya estaría Qué guapos estamos, ¿no? No vi que he ganado el puño Bueno, ¿puedo verlo aquí? Crítico 1,5 16% de probabilidad Recarga Alcance Robo de salud Vale, robo de salud Está bastante guay Me falta vida máxima, ¿eh? Yo creo que vida máxima es clave también Con este personaje Dios Vida máxima es clave también, ¿eh? Tienes muy pocas Y aparte he perdido armadura con lo etéreo Agilidad, chaval Ingeniería Alcance Armadura Velocidad de ataque Recuperamos alcance Otro puño Una mano Voy a comprarme el puño 15% de probabilidad De causar 5 De daño a un enemigo aleatorio Al morir otro Esto puede ser una reacción en cadena Bastante guapa, ¿no? Afilada y médica No me vale para nada Cómprame esto por si Por si acaso ¡Uh! Vale Alcance de recogida Punta fantasmal Papi Vale Alcance Recogida Vale Vale Bien, ¿no? Quiero que Quiero creer que hemos mejorado bastante la vida ahí Hombre, me he quitado el cetro asqueroso ese ¡Loco! ¡Recógela! ¡No puedo! Se ha bugueado la caja No me jodas Se ha salido del mapa la caja Otra caja Vale Vale, creo que necesito armadura Ahí está Bien Otra caja ¡Joder! ¿Había otra caja? Vale Vale, creo que me habéis dicho que las cajas se recogen automáticamente al acabar la ronda ¿Puede ser? ¡Tayler! Pues sí, claro, me interesa Alcance, velocidad, ataque, robo de salud Esto me gusta Robo de salud Más 10 enemigos Recoger también Experiencia cuerpo a cuerpo Recoger también Uf, estoy bajando mucho la suerte Velocidad, daño de distancia, elemental, crítico Más de acuerdo al cuerpo, menos 3 hait ¡Humbre! Esto también Vámonos Perfecto, ¿no? Yo creo que vamos tochos, realmente ¿Cuánta velocidad que tengo? 53% Y el alcance también es bueno, ¿eh? Para no acercarme tanto Vale, voy a intentar ahorrar un poco Creo que debería intentar ahorrar un poco Y buscar armas tochas Vale Algo me ha pegado Supongo que ha sido una bola de esas de fuego Cuidado, chaval Cuidado Casi tropeamos aquí la partida Por aliado crítico 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 tengo 22 Otro 15% de velocidad de ataque Prefiero crítico, yo creo Esto me renta muchísimo Vale Olé a 14 Odio que me disparen Te lo prometo ¿Debería buscar armaduras, gente? Para reducir el daño que recibo Es que como mucho daño, ¿eh? Es que mira la cantidad de disparos que hay No me mola, tío No me mola Que me ataquen a distancia Pero en este juego no hay dash No, ¿no? Vale, si me muero Va a ser por los putos ataques a distancia Si me muero es por los putos ataques a distancia Joder Más suerte Pierdo daño Venga, me lo llevo 8% de daño Más recolección Menos enemigos Más daño cuerpo a cuerpo Más vida Vale Necesito armas, tío ¿Y esos tentáculos? Que hijos de puta Atacándome a distancia, tío Vale, voy full focus, chicos Ultra instinto, ¿eh? Dogeando Lo que puedo Lo que puedo Lo que puedo, gente Es una locura Es una locura La cantidad de disparos que hay Hay demasiados proyectiles Mamut 15 años cuerpo a cuerpo 2 recolección de vida Pierdo 8 al daño Y pierdo 8 de velocidad 3 de velocidad Es worth it, yo creo Triángulo de poder 20 al daño Una armadura Menos 2% de daño Recibir daniestro al final De la oleada Me llevo esto también Yo creo No estoy mejorando las armas Full ítems de utilidad ¿Esto qué es? ¿Los cerebros esos que hacen, loco? Voy a dejar esa caja ahí A ver si la recojo Al acabar la ronda Si se recoge automáticamente Seguro que se recoge automáticamente ¿Verdad? ¿Me habéis dicho que sí? Joder Se recoge automáticamente No Daño a distancia Alcance Pierdo velocidad de ataque He reducido mucho el alcance Pero tampoco me renta Vida máxima Vale Cinturón negro Me renta, tío No tanto Necesito armas, tío Pincho galvánico Invoca un proyectil eléctrico Rebota 3 veces Causa 9 Daño a golpear Ay, mi nariz Perdón Cuchillo preciso 3 Me quito el puño, tío Es que el puño escala muy bien Perdería agilidad Si me pillo el cuchillo preciso Otro más Último Patata Tres de vida máxima Tres de vida máxima Recopresentar Robo de vida Daño, velocidad Agilidad, armadura Suerte Me la voy a llevar, eh Voy a bloquearla y me la voy a llevar Ole a 17 Joder Ah, puede ser que los cerebros son los que puffan a los bichos Mierda Hay enemigos a distancia en este mapa, tío Vale, sí, creo que son los cerebros los que puffan a los enemigos No consigo matarlo, tío Madre mía Me comí una hostia por ahí Vale Más alas Qué maravilla Eh, recoger Dispara 6 ojos alienígenas que causan 33 de daño a tu alrededor cada 3 segundos Venga 12 de daño, 12 de alcance Venga, también Vida máxima Bien Me llevo la patata Doño, cuerpo, cuerpo, distancia, ingeniería, tata Pierdo agilidad Perder un 6% de agilidad me renta, gente Yo creo que no, ¿no? La patata no es gran cosa, pero oye Ole a 18 No tengo dinero Vale, voy full speed, eh Los putos cerebros, loco, lo que buffan Cabrones Se borro Se borro La cantidad de proyectiles que hay, tío Joder, es que odio los proyectiles Es lo que más me están tocando los cojones 45 de alcance 7 el crítico Otra mano pocha, tío 15 de vida máxima 8% de velocidad de enemigos Punta azul Necesitaría la épica Puedo quitarme el puño No, perderé armaduras Es que no quiero perder más armaduras, tío H fantasmal épica Esto es buenísimo Tenemos la legendaria ya Y un puño épico No me puedo llevar ambas cosas, ¿verdad? Vale, vamos a bloquear y nos llevamos eso también Olea 19 Mucho estamos aguantando, tú, eh Cerebros no... Bueno, te digo una cosa Si salen cerebros Pero no salen enemigos de proyectiles Contento Hacemos buen daño, ¿verdad? ¿Qué tal, gente? Bien, ¿no? Cuervo, cuervo, pierdo crítico No Ingeniería, no Vale, voy a llevar el puño Me quito este Creo que esta es la última fase, ¿no? 25% de velocidad Ataca al no moverte Menos 10 de velocidad Vale, creo que es la última fase Creo Recupersión de salud Robo de vida, ¿no? Au Ahora un poquito de robar vida Está huyendo Vale, espérate un momento Que nos hace falta vida Joder ¡Vamos! Lo he desbloqueado Luchador Peligro 1 Superado Así me mata al final, eh Hemos desbloqueado El pacifista Peligro 2 Aparecen nuevos enemigos Y aparecen élites Y hordas Muertos, ¿no? Obtengo 45 de material Y experiencia Por cada enemigo Con vida Al final de una oleada Empiezas con una camisa Leñador Menos 100% de daño Menos 100% Menos 100% de ingeniería Puño Puño recio 3 Hemos desbloqueado esto Sin arma Para la vida actual Hemos desbloqueado el toro Más 20 vida máxima Más 15 recuperación de vida Más 10 armadura Recuperación de PS Modificaciones Aumentan en 50% Provocas una explosión Que causa de daño Al recibir daño No puedes usar armas ¿Cómo? Gente, déjate un like Suscríbete Si quieres más De este juegazo Y te recuerdo Que tengo en el canal secundario Una serie de Org Survivors Que posiblemente te interese ¿Vale? Espero que os haya gustado Chao ¡Gracias!